Una mujer que intentaba acudir a un centro asistencial fue atendida de urgencia en la vía pública y dio a luz con la ayuda de la patrulla del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Los hechos ocurrieron en la carrera 4G con calle 19A del barrio Santo Domingo, cuando una mujer de 20 años de edad, de nacionalidad venezolana, presentaba dolores de parto. Trató de trasladarse a un centro asistencial pero el trabajo de parto no se le permitió, por lo cual debió ser auxiliada por la patrulla del cuadrante, toda vez que la criatura estaba por llegar y no daba tiempo de ser trasladada a un hospital. A las 5 y 14 de la mañana del 11 de enero de 2021 y con la ayuda de los patrulleros Miguel de Jesús Quevedo y Samir Gordillos Alguinas, adscritos al cuadrante 5 de la estación de policía Valledupar, quienes ayudaron a esta joven madre a dar a luz a su segunda hija. Luego de asistir el parto fue solicitada una ambulancia para trasladarlos a un centro asistencial donde recibieron ayuda médica. La niña se encuentra hospitalizada junto a su progenitora con un buen estado de salud y esperando el alta médica para volver a su hogar. La valerosa acción de estos uniformados al auxiliar a esta mujer venezolana quedó guardada en el alma de los uniformados a quienes esta experiencia le recordó la importancia de la familia y fortalecían su vocación de servicio a la comunidad, actividad que realizan a diario mejorando la seguridad y convivencia ciudadana. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.